Varias comunidades montañosas de Cienfuegos recibirán el festival en el inicio del verano. Una brigada conformada por varios escritores de la provincia tiene como objetivo principal que la cultura llegue hasta las zonas más intrincadas. El encuentro llevará la literatura hasta las comunidades La Sierrita, Mayarí, El Zopapo, El Naranjo, Cuatro Vientos y Topes de Collantes. Entre el 6 y el 9 de julio próximos están diseñadas presentaciones y ventas de libros. Los títulos están dirigidos a los diferentes grupos etarios para garantizar una variedad de propuestas de las editoriales Gente Nueva, Pablo de la Torriente, Letras Cubanas, Verde Olivo y Unión. El evento también constituirá una plataforma para promocionar textos de las editoriales Cienfuegueras, Mecenas y Reina del Mar que llevan este año a la montaña libros como En Versos para Jugar de Miguel Pérez Valdés y Mirta Eduarda Costa Pérez y Las Formas Invisibles de Héctor Leandro Barrios González. Auspiciado por el Centro del Libro y con la colaboración de otras instituciones y organismos se desarrollará la fiesta de la literatura en las montañas Cienfuegueras. Alien Armas Enríquez, Notisur.